El presidente de la Junta de Galicia y líder del Partido Popular Gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una meditada decisión que rompe todas las expectativas. Renuncia a presentarse como candidato a presidir el Partido Popular, alegando su coherencia con su compromiso ante los gallegos en las últimas elecciones. En el año 2016 yo le pedí a los gallegos su confianza. Le pedí su apoyo para cuatro años más. Me comprometí con ellos. Me comprometí con ellos y nos comprometimos con ellos hasta el año 2020. Les transmití mi ilusión y mi confianza por lo que aún teníamos y tenemos que hacer juntos. Los gallegos nos han respondido con su voto, con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Gracias. 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 Gracias.